Nosotros tuvimos en el 2016 un sismo de muerte, por supuesto, pero tuvimos que contar más de 700 muertos. ¿No se le está dando la importancia que tiene que darse esto? ¿Será que podemos poner esto en la mochila, tío? Amigos de Facebook, buen día. Bienvenidos a un nuevo video de El Viejo. En esta ocasión no vamos a tratar nada cómico ni bromas, vamos a tomar un tema muy, muy importante. ¿Qué hay que hacer en todos los hogares ecuatorianos y con todos los miembros de la familia? Así es que voy a invitar a este video a... ¡Tíboros! ¿Qué más de... ¡Irene! Acá en las cámaras. Vivimos en un país hermoso, tíboros. ¡Claro! Acá tenemos montañas, tenemos ríos. Mare, selva, isla. Todo lindo, pero vivimos en una zona peligrosa también. Estamos sobre el cinturón de fuego del Pacífico, en una zona de alto riesgo sísmico, rodeados de volcanes. Y justo en este momento, el volcán Cotopaxi, que es nuestro vecino, está en un proceso, no sabemos si eructivo totalmente o está reactivándose de a poco. Así es que no debemos esperar a que erupcione aquella terremoto, aquella incendio o inundación. Hay que prepararnos antes, tíboros. Hombre prevenido vale por... Tiene los condones a la mano. Ese vale por cuatro. Ese vale por cuatro, ese es para toda la vida. ¡Ay, Dios! Vamos a empezar indicando que este es un tema que debe abordar cada familia, cada persona. Primero debemos estar convencidos de que hay que tener nuestro plan de seguridad personal. ¿Cómo salvar mi vida? ¿Cómo salvar la vida de nuestra familia? ¿Cómo ayudar a que nuestro barrio esté organizado, a que nuestra parroquia esté organizada, nuestra provincia, finalmente nuestro país? Eso tendría que hacer el Estado ecuatoriano, pero hasta ahora has visto algún simulacro solo por la erupción. Un parro en el colegio, pero de ahí no. En el colegio, pero no se le está dando la importancia que tiene que darse esto. Digo, no es solamente el momento de un riesgo inminente. Esta es una cultura que debemos tener todos. Países como el nuestro, ejemplo Chile, ejemplo Japón, ejemplo México, que viven con sismos, tienen una capacitación constante y ha ayudado a salvar vidas. Ellos han sufrido terremotos más fuertes que los nuestros, con un índice de mortalidad menor. Nosotros tuvimos en el 2016 un sismo de muerte, por supuesto, pero tuvimos que contar más de 700 muertos. Lamentablemente. Así es que, manos a la obra. Vamos a hacer hoy nuestra mochila de sobrevivencia tíboros. Primero necesitamos la... Mochila. Bueno, esta es la mochila en realidad del tíboros. Del colegio. No conseguimos una mejor, pero ya vamos a buscar. Nosotros tampoco es que hayamos estado preparados para esto, pero vemos la necesidad de hacerlo. ¿Qué debe estar en la mochila? He estado consultando lo que dicen las normas de riesgos. Debe estar fundamentalmente lo que necesitamos para sobrevivir un día luego de una catástrofe. Una catástrofe quiere decir que la casa se cayó, que no tenemos electricidad, no tenemos internet, no tenemos servicios básicos o luego de caer ceniza, no... el agua está contaminada. Entonces hay que sobrevivir al menos un día para que luego esperar, que venga el señor estado a saludar. ¿Qué opinas? ¿Será que pasa eso? Seamos positivos. Hay que prepararse. Sobrevivir en un momento de catástrofe, lo fundamental es el agua. Botellas de agua pequeñas, pero también hay que tener una reserva de agua potable o agua purificada para sobrevivir un poco más de tiempo. Entonces en la mochila que vamos a sacar cargando, vamos a tener cada uno nuestra botella de agua para sobrevivir un día y vamos a tener a buen recaudo una reserva de agua. Si es más grande, mejor. Alimentos. Alimentos que no necesiten procesos de cocción. Hagamos cuenta que está todo destruido y hay que sobrevivir. Entonces recomendamos enlatados. Fáciles de abrir. Abre fácil. Atún, por ejemplo. Sardina. Más enlatados. Más enlatados. Pueden ser sopas enlatadas o en este caso nosotros hemos visto fruta enlatada, duraznos. También frutos secos. Frutos secos. Generalmente. Lo que más vamos a necesitar en una catástrofe es de energía, entonces mejor si maníes en confitado. Necesitas snacks. Más frutos secos. Fundamental. Dulce deben ser panela o pueden ser bocadas como en este caso. Caramelitos. Caramelos. Dani, estos son ajonjalín. Ajonjolí. Caramelitos o pedacitos de panela. Igual funcionan. Galletitas. Creo que con esto sobrevivimos más de un día en una etapa crítica de catástrofe. Tenemos proteína, tenemos carbohidratos, tenemos energía. Y el agua. Fundamentalmente el agua. Esto es lo que debe estar en la mochila de alimentos. Pero, fundamental, nosotros ya somos enfermos y todos tenemos enfermedades. Aunque no tengamos botiquín de primeros auxilios, donde recomendamos tener alcohol, gasas, vendas y las medicinas que hay que tomar. De uso continuo. De uso continuo para crónicos metabólicos como la Irene, anticonceptivos para la Irene, condones para el tímodo. Mentira, tonto. Pastilla azul para el viejo. Fundamental suero oral. Fundamental paracetamol. Sí, paracetamol. Creo que básicamente eso más las medicinas de consumo periódico y permanente. ¿Qué más será necesario, señor tíboros? Esto. Linterna. En un momento de catástrofe no va a haber energía eléctrica. Necesitamos linterna y velitas porque estas pilas también se pueden acabar. O pilas. Las velitas. Sí, claro. O foros para encender. O foritos para encender esto. O un encendedor. Si ya pasa, un día necesitamos hacer una fogata más que sea para cocinar algo. Entonces, o foritos. ¿Qué más? La de MacGyver. La de MacGyver. Una herramienta que tenga cuchillo, que tenga destornilladores y un alicate. Era fundamental. Una navaja de sobrevivencia. La radio. Para mantenerse informado de cada cosa que pasa. La radio. Porque muchos dirán, ah, pero tengo el celular. Y con las antenas de internet caídas. ¿Qué señal va a ver? Entonces, hay que informarse vía radio. Otros implementos necesarios. Pues un juego de cubiertos. No está mal. Un cuchillo pequeño. No está de más. Para cuando se restablezca el servicio de energía eléctrica. Un cargador de teléfono. Procurar tener los teléfonos cargados. Por eso no siempre se da. También las medidas de seguridad. Que digamos en el caso de una erupción volcánica. Que sea la caída de ceniza. Fundamental. Además de la contaminación del agua que se produce por la ceniza. También nos puede afectar a las vías respiratorias. Y también a los ojos. Así es. Entonces hay que tener mascarillas. Gafas. Y gafas de protección. Las que más se cierren al ojo. En caso de caída de ceniza. Hasta gorritas de pronto. Y no puedes topar la ceniza con las manos. Porque es químico. Tiene ácido sulfúrico. Entonces recomiendan usar guantes. Entonces guantes de caucho. Guantes de cuero. O guantes de tela. Lo importante es proteger las manos. Manga larga. Que no te caiga la ceniza en la cara. Gorra. Una gorrita. Una gorra con visera. A lo menos vos que estás perdido todavía. Que hace falta gorra. Aquí cae la ceniza y resbala. Donde vos caes se hace nudo. Una cobijita. Una manta. Una manta para el frío. Hagan cuenta que hay un terremoto. Y tenemos que salir a la medianoche. En un aguacero. Vamos a mojar. Entonces una manta. Y una parada de ropa abrigada. Menos una parada de ropa abrigada. Para cada uno. Unas champitas. Algo calientito. Otra cosa fundamental para la Irene. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo van a hacer sus necesidades. Sin la ayuda de Estito. En una catástrofe. Tampoco hay agua para bañarse. Hay agua con las justas para comer. Si pueden. Necesitan un pañito húmedo. Para refrescarse. Para limpiarse. Para limpiarse la carita. ¿Y ya? Esto es lo básico que debe tener la mochila de sobrevivencia. Si les alcanza espacio o una toallita no estaría de más. ¿Dónde es que entrará en tu mochila, tíboros? Veamos. Bueno. Lo dudo. No vamos a meterlo ahorita. Pero, estimados seguidores, es fundamental prepararnos. Otra cosa muy, muy importante. Informarse por canales oficiales. Evitar el chismo. Evitar consultar en TikTok lo que diga cualquier persona. ¿Cuáles son los canales oficiales de nuestro país? El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, que está monitoreando cada volcán, que tienen los redes de sismógrafos en todo el país. La Secretaría de Gestión de Riesgos, me parece que se llama. Sí. Que son los oficiales. Los señores de la Politécnica están todos los días emitiendo informes del estado del volcán, así es que ahí podemos consultar todo. Pero los señores de riesgos, hasta ahora, no les he visto. No, no. ¿Vos les he visto? No. Millan por su ausencia. Como el estado se despreocupa de eso, nosotros queremos llamar su atención para estar prevenidos. ¿Será que podemos poner esto en la mochila, tíboros? No creería que fuera lo más conveniente. Pero yo voy a enterrarles bajo de una de mis platas para venir a rescatarles y tener de vida. Bueno, una vez que está armada la mochila de sobrevivencia, la mochila debe estar ubicada en una zona estratégica, al lado de la puerta de salida. O si tienen una zona más fácil acceso, debe estar ahí. Debemos tener claras las rutas de evacuación, el punto de encuentro. En nuestro caso tendríamos que ir al Parque de la Macedo, a nuestro jardín, que felizmente es grande. Pero no todos tienen esa facilidad. Si estás en un edificio, debes saber que tienes que bajar las gradas, no el ascensor, no usar el ascensor. Y saber el sitio seguro de encuentro y a dónde ir. Bueno, superado el primer día de sobrevivencia o los dos primeros días con estas provisiones, hay que pensar en que si el Estado o nadie viene a rescatarnos, tenemos que sobrevivir. Entonces es fundamental tener una reserva de alimentos no perecibles a buen recaudo, no en la misma mochila de sobrevivencia, pero sí a buen recaudo. Recomendamos tener granos secos, menteja, maíz, fréjol, calvín. Fideos. Fideos para cocinar. Sopas instantáneas, arroz. Fideos de cocción rápida. Chocolate, café. Aguas de vieja para la Irene. Sí, por supuesto. Agua de calzón para el viejo. Agua de calzón para el viejo. ¿Qué más catástrofe? Todo esto ya necesita elaboración de cocina. Cocinar. Quemamos, más que sea el carro, pero hacemos juego. Quemamos las plantas del viejo. ¡Ah, eso es lo que yo! Las plantas del viejo son las que te van a dar fruta fresca en caso de emergencia. Por supuesto. Estar siempre preparados. Conversar con la familia. Tener un plan. Tener un plan familiar de qué hacer. Si es que está en la escuela el tíboros, ¿dónde nos vamos a encontrar? Si está la Irene en la heladería, le dirá a ver al mozo. Y yo de estar aquí en la casa esperando. Cada familia tiene que hacer su plan, dónde encontrarse si no están juntos, hacia dónde evacuar, si es que están en una zona de riesgo. Nosotros, felizmente, según dicen los mapas, no estamos en una zona de riesgo. Pero hay personas que sí, entonces deben tener su plan de evacuación. Cuando hay personas de la tercera edad o personas con problemas de movilidad, o personas ciegas, o personas sordas, todo hay que tener en un plan. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nuestra seguridad es nuestra responsabilidad. Así es que, amigos, esperamos haber contribuido en algo en este momento que el Ecuador está viviendo una posible erupción volcánica. Y siempre es bueno, porque el Ecuador está en una zona sísmica. El volcán avisa a través de sensores. El sismo no avisa. Así es que hay que estar preparados. Señor tíboros, tomas la batuta en caso de que yo no logre salir a tiempo de la casa. Serás el moral es heredero. ¡Qué loco! Hasta una próxima, amigos. ¡Chao, Irene! ¡Chao, chao! ¡Qué milagro no dijiste nada! ¡Chao, Irene!